Hola chicos, quiero mostrar a la jeta Castellosex, gracias por los 15 meses Estas muy joven, boludo, yo a mi me cambia mucho la cara Yo tengo metabolismo muy alto, muy rápido Rod, antes de ayer no tuve clases porque falleci una nena Cerra el horto Rod, tenes los labios muy rojos Por eso te dicen trolo Nunca llegues, tenes un filtro, ¿qué les pasa? No tengo filtro, boludo, me acerco Boludo, ¿qué les pasa con mi aspecto físico? Rod, te inyectaste ácido alinónico No, hice lo peor, boludo Un tren Rod, ¿viste el novio de Robles? No, ¿qué? Soy yo, yo, yo con 26 años Contuales Che, el chat ¿Querés una banda, Tiago? Estoy leyendo los comentarios y... Rob y él cuando te lo mete Yo llegué a conocer a Robles, es buena onda Ah, esto no lo escuché, boludo Lo vi por todos lados, pero no lo escuché El otro día encontré un tweet donde... Donde Pocho3 me pedía hacer su editor, boludo Digo, me pedía que edite para mí Para el canal secundario Tipo, ¿me mandó su canal, boludo? No me acuerdo ¿Tenías que hacerlo? Nah, si, boludo, yo ni en pedo Mirá si lo voy a... Lo iba a poner... O sea, yo ya lo vi Pero ni en pedo lo voy a poner a editar a Pocho3, boludo Que edite sus videos y la rompe ¿Hace la concha? ¡Oh, el toporro, joder! GoFway, 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 GoFway Eh, eh, 2008 Estaba en el suave Hasta las perras de mis perras me miran Yo estudio bien de si ella quiere un vocal Si ella milf, yo la parto a la mitad A la mitad, a la mitad Española guarda mi polla quiere chupar Para atrás, lo que voy a bollar Pero un montón, boludo ¿Cinco minutas? Ah, son dos temas A ver, música de ascensor Ah, ahí sí, lo conozco Ahí me encanta Koso, boludo ¿Cómo era? ¡Qué timón! Ahora lo pongo ¡Pará, pá! Me gusta que tengan la remera de Foringa, boludo Está bueno ¿Te cambiaron la base? Sí, puede ser, ¿no? La escucho un toque diferente Está como remixada Como remixada Rozos igual a esta 20 millones de veces me pasó este Twitter, boludo Los rebanco, eh Posta Creo que no hay nadie que banque más que a ellos, boludo O sea, no puedo creer que estos pibes eran Eh Que Pocho Hacía videos O sea, como que me llevó a ver a mí En un momento Y ahora que haga esto Me parece una locura, boludo No, amigo Yo me estallaba Boludo, ¿te acuerdan? Que yo cuando Veía los videos de Pocho Eran los únicos videos que En real Genuinamente me 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 reía, boludo Mi canal This is a Pocho Ah, sí, boludo Me acuerdo que entré al canal de Pocho Y no lo vi, boludo Lo reí contra Ignoré la primera vez de todas Eh, podemos ver que Igrecia es Azul No me di cuenta, boludo Reacción deslumbrante Soy lo que soy ahora También motherfucking Coscura Reacción, boludo Re distraído, boludo No, este video Ese video es, pero This is a Pocho 3 Exclusive video Ahí tienes, pendejo Disfruta Hola, youtuberos ¿Cómo están? Hoy les voy a contar La anécdota épica De como una chica En Minecraft sexy Mi cara Mi lobo Las nalgas Quédense hasta el final De un video Para ver conmigo Todo empezó así El chico me manda a Instagram Una foto de su chota Y después yo le respondo Con una foto de la mía En ese momento Había hecho un Instagram Diciendo que Que iba a aparecer en la intro Me mandó un video Diciendo las palabras de la intro Entonces él me mandó este video Este video Es exclusivo Del Pocho 3 Ese quemado ¿Quién es, boludo? Para la intro Y me pone Si yo voy a aparecer Me tatúo tu logo y tu nombre Yo claramente lo puse No, guacho, si aparezco Era joda Mentira chicos Era real Nea Era nea La verdad puso No, guacho, si aparezco En dos semanas Me tengo que terminar el tatuaje Y luego cuando termina ese Me tatuaje luego tu canal Y yo le contesto Pasame una foto Ay, que homogónico, boludo Ese sonido Después de pasar la foto En mi logo Ah, amigo Me voy a hacer una remera Con este logo Una remera blanca Oversight Que hijo de puta, boludo Y me pone Hey, tú ¿Qué, yo? Sí, tú Descarga ahora mi No, esto es una pelotudez Que hizo que es tremenda Que se agarró otro Como Project Z La cual es una aplicación Donde podrás hacer muchos amigos Queremos Muchos amigos Que hijo de mil puta, boludo Como lo odio, boludo Se ríe una banda Vamos a presentarles Project Z No, sí Esto es esta huevada Que se robó todo un ad, boludo Pero qué crees, munigote En Project Z Puedes crear tu propio perfil Y Fue la verga el concepto Y decorarlo como tú quieras Las amistades también pueden seguirte Y tú también puedes crear Tus propios círculos Ah, caray Eso sí me interesa, eh No, no No puedes hacer este video, boludo Es impecable Puedes aprovechar que se actualizó La opción Meet Para que puedas conocer gente Más fácil Solo debes presionar Donde dice Meet Puedes elegir Qué lleno de marrones Que debe estar en este Esa aplicación Ver videos del YouTube Con los comp... Ya está Pasen las salas de cine Y también ver Animes ricos, pues, man Oye, sí, qué rico ¿Qué me hace ya no? Danza a lo que en la... Joder, me que te vas a tatuar Para algo te lo digo Pero tenés que bancar No sé si te importa Este mes ayer Y me dolió banda Así que no me lo pude terminar Así que en dos semanas Cuando me cubre Me lo voy a terminar Y me detuvo tu logo Con Pocho 3 Me critican mucho Y les da mucho cringe Que salga hacia la calle A hacer mis videos Yo ya estoy decidiendo Dónde hacerme logo Y va a ser en la nalga Ay, yo estaba pensando Que ya era un toleo Pero Ja, ja, ja Enseguida te paso foto Pará, ¿se ve el culo? Ya me olvidé, boludo No lo puedo mostrar Hueso en el culo, boludo Pero Ay, Dios No sé cómo mostrarlo Todo el culo peludo, boludo Azarpado No lo puedo mostrar Esperen que no quiero Que se vea algo Entonces agarré Y le mandé este audio Teo hijo de puta Sos un pelotudo Te voy a bloquear, boludo Sos un tarado de mierda Después seguimos hablando Una casa Política, económica Sociología Economía Y me pone ¿Te gustó? El nombre de los crios a pulso El culiao Y estaba re fumado Si, si, si Justo estaba pensando En cambiar el lobo Cuando vas a Buenos Aires Te sacas una foto Con la nalga Corte Gaspi Corte Gaspi Cualquiera Tira Gaspi Ah, cierto que Gaspi Tiene una foto De un culo Si, se acuerdan No es por tirar Gaspi Salseo Youtuber Pero si vamos Al perfil de Gaspi Analizamos la foto Que tiene el culo Hacemos un mal culo La pasamos por el filtro De photoshop La subimos a Google Drive La ponemos en el fondo De pantalla La estampamos en una remera Y vamos al izquierdo de la mina BOOM Ponte el ojete ¿Y Gaspi Dónde está el Gaspi? ¿Por qué era el primero? ¿Y Gaspi? ¿Y Gaspi? ¿Y ese Ponte no llega a Gaspi? El aroje de Gaspi no está, boludo Es la faque Es re falso Si, nada que ver Pocho, vos sos real ¿Dostro oliva? Expo Chico, ¿le llamo a la pregunta? No, es el mismo aguante, boludo Uh, este video es un montón, amigo Este video Qué hijo de puta que sos, pocho Este video es una banda Este video no, no La plaza Fimosis Por acá Lo mataron hace dos días Hace dos días que lo mataron Hace dos días me lo mataron Le mataron al hijo y Gaspi Ahí a romperle las pelotas, boludo No, esto es horrible Buenas tardes No, no, no Cero timing, eh Señores, mi nombre es Tomasa Murgueza Y hoy tenemos una entrevista Picante Joto Destador profesional Que hace entrevistas a Influenza Millonario Hace una entrevista a Giorgio Gref Muy buenas Entrevista a Cicelus Una pregunta seria Se viene ¿En qué se inspiró para subir videos? ¿Y por qué? Pregunta tu vieja O sea, este pregunta Una pregunta picante ¿Probaste algún tipo de droga? Marincantumuana Procaína Probé Probé Tengo que ponerle un pipa Esa palabra después Era de tu primera paja Videla Y hoy tenemos en el programa De Late Night Show En exclusiva El chabón que se hizo el tatuaje La concha de su madre Señoras y señores Buenas Avísenme, boludo Re contra, vio Si, puro Bienvenidos a la entrevista No se ve más, ¿no? No se ve más alerta o no No, si se re ve Que hijo de pu... Yo no he jugado a ese juego Un culo re lindo, viste Ay, la concha de tu madre, boludo Este es Steffrey Yo creo que si es una chica así Que te acepta tal como eres Tú agarras y le dices Mira Ya está El orgullo Ay, ya está, boludo Uy, ese sí ¿Qué te pasó por la cabeza? Haciendo logo Ah, no sé Me re gustó el logo Y dije Este chabón hace cagar la risa Me re gustó el logo Cualquiera Dije, ya fue Me lo tatuó Esta mansa Aparte era re Cualquiera el logo No sabía dónde hacer Lo Re cualquiera Se tataba cualquiera Me tatuó cualquiera total Y estábamos así con mis amigos Y con el David El que tatuó Y empezamos Bueno, che ¿Dónde me lo tatuó? Que se yo Y no sé quién dijo En la nalga Dice Bueno, ya fue El culo No lo tatué Porque encima Tremendo Boludo, yo tengo Un chabón que Que se tatuó Rotskuan en la rodilla Boludo No lo encontré más Fumábamos Antes fue Una experiencia re rara Porque En la vista Dale 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 Hermano Y pa, ¿cuántos tatuajes tenés? Eh... Uno Si me hubiera No va a salir Ya estaría pegado El otro de Frank Castro Eh... Qué hijo de puta Si tuviera En el USA Ya estaría pegado Con una modelo rubia Y un guadá pegado Era algo así, ¿no? La canción Hi Pero plato vacío significa Misión completada ¡Gracias!